Porque está naciendo Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que muevas nuestra vez. Caminando a medianoche, donde camina el pastor, le llevo al niño que nace, como Dios vivió. Corazón, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que muevas nuestra vez. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver hasta el niño en la junta. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que muevas nuestra vez. Recogido, curro y baño, a donde vas, pasto el pico, voy a llevar al portal. Belén, que son manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que muevas nuestra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!